Bienvenidos a mi canal, yo soy José Yáñez y daremos la revisión de los dos capítulos de Drag Latina Finalmente se ha pasado el domingo por la aplicación RevRealTV, algo así se llama Búsquela ahí, es totalmente gratis, lo pueden ver en su teléfono, en la computadora Bueno, no sé si en la computadora, pero lo pueden ver en su teléfono, es totalmente gratis Y me encanta porque es una aplicación de las que pues da mucho contenido LGBT Entonces eso me gustó, hasta los comerciales están LGBT, entonces digo yo, está bien Nada más no me gusta porque hay muchos comerciales y son tres, entonces sí es como algo cansado Pero pues obviamente son patrocinadores que necesitan para pues sacar el billuyo, verdad Y poder hacer más contenido LGBT en esta aplicación Solamente eso tengo que decir, pero en realidad está bien, o sea, valió la pena la espera En mi punto de vista, entonces vámonos con Drag Latina, me gustó la producción La producción está de wow, o sea, a mí sí me gustó porque para ser la primera vez Que están haciendo Drag Latina, la primera temporada y con esa producción me gustó Solamente pienso que la iluminación en el escenario cuando iban saliendo cada una de las chicas en el runway Creo que ahí sí les falló poquito, pero en realidad sí me gusta, sí me gusta, me gusta como está muy orgánico No es como, no se te hace tan cansado de ver como en algunos otros programas En este es como más orgánico, o sea, aquí está el tema, aquí está esto Órale, pónganse las pilas y háganlo Entonces eso fue lo que me gustó de Drag Latina No se me hizo cansado ver los dos episodios Vemos los siguientes episodios, a ver cómo les va Pero vamos a empezar por el primero, o sea, el primero pues ya todos sabemos O bueno, por lo menos la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos conocemos a Fedro por un programa Fedro, pues de televisión, ¿verdad? Que salió el escantante, entonces sabe conducirse, sabe pues acá manejar muy bien Entonces me gustó el estar pues yendo a darles los retos a las chicas Entonces para el primer reto me encantó totalmente porque es el reto de Zodiaco O sea, de los signos del Zodiaco Tenían mucha tela de dónde cortar, entonces para mí eso me encantó Y en el segundo reto era pues hacer un personaje característico que se vea calcado en ellas O sea, que se viera igual Entonces también estuvo muy padre el segundo reto Hubo mini retos que estuvieron así como que para mí no fueron mis favoritos Pero eso obviamente necesitan una temática de tiempo para poder completar todo el capítulo Entonces por esa razón digo ok, pero no son mis favoritos los mini retos O los chiquirretos Pero pues estuvieron ok Después de ahí pues obviamente también tiene que haber una conversación Como en todos los reality shows tienen que haber peleas, tienen que hablar, tienen que concientizar a la comunidad LGBT Hablaron de temas acerca de las chicas trans, la visibilidad Que difícil fue para cada una de ellas pues hacer su transición Entonces me encantó que varias de las chicas de ahí estuvieron compartiendo sus experiencias Entonces eso es una palomita para arriba, me encanta Todos sabemos los reality shows así son Esto pues todos vemos que es RuPaul la primera, está la más draga, ahora está Drag Latina Hay otros más que han estado también Entonces el patrón va similar Entonces vámonos directamente a lo que va a ser el runway de la pasarela De el primer episodio de la más episodio con el maxi reto pues del Zodíaco Empezamos Y quién mejor para abrir esa pasarela que a Nicola Clare Que ella trae pues el signo de cáncer O sea la verdad para mí es el signo de cáncer fue espectacular de la manera como ella lo sirvió Las tenazas que llevaba aquí, todo lo que llevaba aquí también parte de lo que es el traje Y todo esto dando la ilusión de cáncer Dorado obviamente ella lo quiso hacer de esa manera La forma en cómo estaba aquí la parte de la falda El make up estaba muy bien La pasarela o sea hacer los movimientos del cangrejo así Estuvieron padres o sea Anika se está llevando mis aplausos porque es una persona muy controversial Todos sabemos esto Pero está demostrando en la pasarela de que sí sabe hacer las cosas Y sí sabe pues poner todo ahí para poder pues hacer esa pasarela Ese reto de ella Entonces a mí sí me gustó Y yo pienso que fue injusto que la hayan puesto en el barón porque no se lo merecía Seguimos La siguiente de la pasarela es Venus Que ella trae pues su look de un escorpión Trae escorpioncitos ahí en su look La tenaza estaba padre la idea Solamente los detalles se le veía aquí como el forro No sé qué le metió ahí para que se pudiera ver pues bien Pero no se vio tan bien desafortunadamente Su make up está padre Su pasarela es segura Pero siento yo que no es un look así como que digas tú Wow o sea luego luego sabes que es un escorpión creo yo que si le faltaron un poquito más de texturas O algo más que lo hiciera más visual para que nosotros como espectadores dijéramos oh si es un escorpión pero pues estuvo más o menos La siguiente de la pasarela fue chichifuera que ella vino en Aries Me gustó el maquillaje que le puso aquí como los cuernitos aquí en el maquillaje Estaba padre trae la peluca y se le veían como unos cuernitos Era un vestido rojo como como un corset rojo con mucha piedra A la estructura de acá muy quería aventarlo muy así como muy fashion Todos sus problemitas al caminar que a lo mejor esos fueron los puntos que le hicieron que fuera al barro Pero no creo yo que fue un look que diga yo Wow o sea voy a saber que es un signo del zodiaco así Entonces eso fue lo que le hizo falta a ella La siguiente de la pasarela es Vike Echeverría que es uno de mis sesgos tengo que decirlo Pero tengo que ser neutral Entonces a ella nos está sirviendo un caballero del zodiaco o sea es Pisces Realmente se ve que se inspiró en el anime de Masami Kuramada Porque yo así sé De Japón o sea de Saint Seiya o los caballeros del zodiaco Llevaba la flor representativa de Pisces Llevaba la armadura Ese pelo que se puso Pero haz de cuenta que el manejo del escenario me encanta Porque esa capa la lucía como si de verdad fuera dueña de no sé de las 12 casas del zodiaco A mí me encantó Vike Echeverría Yo espero mucho de ella porque pues yo la conozco Yo la he visto aquí en muchos shows Y llega Afriquina o sea la reina de la noche África Mendiolla a mí me encanta ¿Por qué? Porque me sirvió realmente un signo del zodiaco O sea Leo Leo realmente se miró ahí con ese penacho enorme Todas esas plumas No sé si es un Lupita Amparo Yo no sé pero se veía muy bien La manera en como la parte de atrás cuando se da la vuelta Se le ve muy bien la figura O sea ella hace cuerpos Y se veía muy bien O sea para mi gusto si me dio un signo del zodiaco Y lo sirvió muy bien Supo qué hacer Se veía elegante Se veía segura Y pues felicidades África A la final Seguimos La siguiente la pasarela es Sunel Que llega con un vestido negro Se veía muy bien porque brillaba muy padre A mí me encanta mucho la piedra Solamente creo que si alguien que le dicen ¿Qué ves ahí? No va a saber qué es O sea se ve bonito Se ve elegante La peluca era la única que aludía a lo que era la cola del alacrán Pero en realidad se perdía O sea no tenía realmente escorpión En mi punto de vista yo no lo vi tanto Tal vez en su forma de pensar Pues lo quiso traer algo elegante Algo sofisticado Pero para mi gusto Sí creo que le faltó Aparte yo siento que pues a lo mejor fue un vestido como ya pues hecho Tal vez No sé digan ustedes en los comentarios Pero no me encantó tanto Seguimos La siguiente la pasarela es Leila Edwards Que nos sirve obviamente También se ve ahí que es Pisces Ese look es uno de los looks de mis favoritos La verdad ¿Por qué? Porque ella supo cómo implementar Pisces en su drag En la manera en cómo es ella Me encantó la peluca Me encantó su make up Me encantó las colas que salían de aquí Las escamas La manera de atrás Cómo le adhirió la tela y el manejo Cómo se movía O sea para mi gusto Yo podía ver como una sirena en drag Entonces muchas felicidades A mí me encantó La siguiente es Valeria que ella nos trae a Capricornio Ella fue la ganadora Para mi gusto creo que fue una buena idea pero no estuvo bien ejecutada O sea esa cola de sirena se veía padre Pero la manera en cómo estaba de la cintura para arriba O sea los cuernos aquí como cortados Y luego los cuernos para atrás Creo el make up si estaba muy bien Pero no sé O sea se veía como que no había un control de los colores Yo no sé Para mi gusto a lo mejor se veía muchísimo más bien en vivo Que en persona Pero para mi gusto no debió ser la ganadora En mi punto de vista No No para mí no me gustó tanto Entonces pues ni modo Pero pues ganó Seguimos La siguiente es Mariah Spanik Ella llega en escorpión Se ve totalmente La referencia también a los caballeros del Zodiaco Que ella utilizó lo que fueron las La capa pero de una forma diferente O sea en las mangas Y para mi gusto está muy bien hecho Me encantó de que no fue una copia total De el signo de los caballeros del Zodiaco De escorpión Pero sí llevaba O sea llevaba los elementos del escorpión Y me encantó la parte de la cola La parte de la cola fue espectacular Yo viví mi fantasía Igual que ella A mí me encantó Y la verdad felicidades La siguiente es Amalara Sofía Ella llega también en Pisces O sea muchos Pisces Pero un Pisces diferente O sea yo la veía más como Que también implementó muy bien Lo que es Amalara Con su signo que estaba representando Lo supo mezclar muy bien Supo hacer una muy buena representación Me encantó el vestido O sea se veía Se veía la forma de una sirena En la parte de abajo Estaba bien su make up La parte de aquí estaba muy bien trabajada Para mi gusto estuvo bien O sea no es de mis tops Pero sí me encantó Sí me encantó Nada más otra cosa No me gustó Las burbujitas O sea a lo mejor hubieras utilizado Un No sé Un tridente Taparlo Y ponerle Esta cosa Y pucharle por dentro Algo Que hiciera como la ilusión De que tú estabas aventándoles Las burbujas Pero que no se viera Estas cositas así Y te hubiera trabajado Excelente Y hubiera sido un plus En mi punto de vista Pues como todos vimos Fue Valeria la ganadora Casi me he caído Que pues muy felicidades O sea Los jueces saben Por qué le dieron el gane Pero mi punto de vista No debió de haber sido Ella A mí me encantó Mucho el de Anika LaClaire África También me encantó Y Ay es que los nombres Se me olvidan Pero uno La de Pisces La que Llevaba el vestido Así como que la cola Aquí Y que expliqué Esa también me encantó Pero tenía que haber Un ganador Entonces yo creo Que yo se lo daría A Anika LaClaire Porque Anika LaClaire Fue literalmente De De su signo Cáncero Entonces se lo hubiera Dado a ella Creo Díganme ustedes A quién se lo daría Seguimos Y pues las que se fueron Al Baron Fue Anika LaClaire Y Chichi fuera Con Quítame ese hombre En el que Pues es Tienes que interpretar Y Anika Pues sabe interpretar Chichi No la conocía mucho Pero Creo que estuvieron parejas O sea Estuvieron parejas No fue tampoco El gran lipsing Que todos esperábamos Pero estuvieron parejas Y pues afortunadamente Todos vimos O bueno Los que ya Vieron el capítulo No se fue ninguna Vámonos rápidamente Al siguiente episodio Para ver Qué tal les fue En mi punto de vista En las pasarelas Seguimos En el episodio pasado No mencioné A los jueces Porque aquí Las importantes Son las dragas O sea Los jueces Están ahí Como para pues Obviamente Apoyarlas Dar su calificación Su punto de vista Y todo Pero pues Está bien Mencionarlos Ahorita Al momento Del inicio De pues De drag latina Está Pues el jurado Es Connie Pena Que es la doble oficial De JLo La he visto En la televisión En muchos reportajes Muy bien La verdad Me encanta Ella da muy buenas Críticas Después está Nicky También Nicky Que iba a caracterizar A Jen Rivera No conozco mucho Su trabajo Pero voy a ir A verla Y por algo Ella está ahí Se ve que es fuerte Se ve que es dura De carácter Y está Fedro Que obviamente Fedro Lo conozco yo Por el programa De televisión Que apareció Aquí en No sé Qué canal Si Telemundo Univision No me acuerdo Pero es cantante Y pues está La meramente Ninel Conde O sea Una figura Pública Pues que todos Conocemos Que le da el plus Al programa Y que todos Pues queramos ir A verlo Aunque por ahí Dicen que su carrera Está muerta En lo que escuché Pero pues Vemos En el segundo episodio Estaban Pues buscando A la más doble A la doble oficial Entonces Se dan a la tarea De poder Pues caracterizarse Entonces a mí Esta parte Me encanta Porque vamos a ver Quién realmente Se pudo Caracterizar De pues De esa artista Y poder ver Sin necesidad De ir a googlear O ir a buscar Entonces Vámonos directamente A la pasarela Pues llega A Malara Ella llega Con Pues haciendo La doble De Miley Cyrus Que creo yo Que sí lo logró ¿Por qué? Porque Si somos latinos Viviendo en Estados Unidos Conocemos De la música De Miley Entonces El look Representativo Como ese suit Que llevaba Me gustó Porque yo lo he visto Después se quita Ese Y se queda así En un look Transparente Haciendo las señales Que hacía Sacando la lengua Que hace Miley Cyrus Entonces A mí sí me gustó Para ganar Vemos Porque vi Muchas Muy buenas Entonces Pero sí me gustó La tengo ahí En mi top La siguiente La pasarela Es Mariah Que ella va En Gloria Trevi Voy a decir esto De caracterización No se parecía Vamos a ser honestos Pero el vestuario Es calcado O sea Es el de Gloria Trevi Los movimientos Que hizo También son De Gloria Trevi Entonces De la caracterización No se parecía No vamos a mentir Pero creo Que si tú Estás en un show En el nightclub O no sé Donde quieras Y sale ella De esa manera Yo voy a saber Que es Gloria Trevi Entonces Creo que cumplió El reto Nada más Sí pues obviamente No tenía Pues la cara De Gloria Trevi Nada más Pero sí lo logró La siguiente pasarela Es Valeria Que llega en Cher O sea Tú te das cuenta Que es Cher Luego luego Llega con este look No sé si es canutillo No sé Cómo se llama esa tela Pero es representativo De los looks de Cher El penacho Que se pone aquí El maquillaje O sea Tú ves el maquillaje Y estás viendo a Cher Entonces Eso es lo que se trata De pues dar El realismo Dar la fantasía De que estás viendo A la artista Entonces En mi punto de vista Sí lo logró Seguimos Llega Leila Edward Para esta pasarela Ella trae a Madonna Me encantó La cabeza de toro Con mucha piedra Me encantó El vestuario Se veía muy bien Pero en mi punto de vista Yo no No veo a Madonna O sea No veo a Madonna Totalmente Si ella sale Normalita Así sin En un lugar Yo no voy a saber Que es Madonna Hasta que prendan La canción Y digan Ah Es Madonna Si es Madonna Pero La verdad Su look está padre Detalles O sea Los detalles Como lo lleva Está perfecto O sea Está muy bien Pero sí creo yo Que está así como A medias A lo mejor hubiera Tratado de ver Un artista En el que se pareciera O caracterizarse Un poquito más Y le hubiera dado Muchísimo mejor La siguiente La pasarela Es África Vendió La reina de la noche Mincha África Me encanta África llega Con Con Lin May O sea Yo apenas me enteré De que son familia Entonces yo dije Ok Ok Pero Dejando el sesgo Dejando el favoritismo Y todo Dio la pasarela Muy bien El traje Lo ha usado Lin May Se trató De hacer la cara De Lin May Hizo los pasos Que se avienta Lin May Solamente No Y fíjate que no Porque también Lin May Lin May No te creas Que es así Como que O sea Tanto No Es sensual Camina sensual Se abrió De patas Hizo los movimientos Entonces Si la dio Si la dio Pero Y de igual manera O sea A lo mejor Si alguien Mira el programa Que no conozca A Lin May Va a decir Quien era Quien es ella Pero si me encantó Si me encantó Totalmente Seguimos La siguiente La pasarela Es Sunel Que trae a China Como personaje Honestamente Fui a Google Para ver Quien era China Porque no conocía China Si se parece Si tiene las características Si lo cumplió El reto Pero De igual manera O sea A veces Tenemos que pensar En el público En general O sea Que es lo que me va a favorecer Para mi Y para los jueces Porque estas en una competencia Y si no reconocen A quien estabas haciendo Solamente porque Pues ellos están viendo La descripción Pero el público No lo va a entender Entonces Tal vez Hubieran elegido Alguien más Para que Hubiera sorprendido No sé Una Britney Spears Alguien así Que dijéramos nosotros Oh sí Sí luego Luego así es ella Pero Desafortunadamente Solamente creo yo Que debió elegir Alguien Alguien más Pero igual O sea También es respetable Si es alguien que admira Y esto Está bien Pero sí Para una competencia Tienes que pues Jugar bien las cartas Para que puedas tener Un alto puntaje Seguimos La siguiente La pasarela Es Vicky Echeverría Que ella llega En la veneno O sea Trae el espíritu A todo lo que da La verdad Esa manera De dar la pasarela Yo vi a la veneno Ahí Yo la miré La manera en como Se movía de un lado Para el otro El movimiento del pelo El movimiento De la teta Aquí que hacía O sea Dio los detalles La caracterización Estuvo buena Los movimientos O sea Sirvió muy bien Felicidades Vicky Echeverría Y seguimos La siguiente La pasarela Es Chichifuera Que ella trae A Jenny Rivera También En mi punto de vista Como los jueces Creo Que si le faltó Un poquito O sea Llevaba la figura Pero a lo mejor Si hubiera traído Un traje De esos grandotes De los de Mariachi Que usaba Con ese reboso No sé Darle Un matiz Diferente A lo mejor Le hubiera dado Un poquito Más de puntos Porque pues El vestido Sencillo De Jenny Rivera De negro Pues también Era así Como que Si era muy Muy representativo De Jenny Pero Debió de verlo Llevado a un nivel Más alto Para que no hubiera Quedado en los barros Creo yo Y si hubiera ido Seguimos Llega a Venus Con Amy Whitehouse Que la verdad Para mi punto de vista Fue una de las mejores Que hicieron La caracterización De la De toda la pasarela No sé Por qué estaba En el bottom No sé Qué pasó allí Los jueces Qué onda Estábamos viendo Programas Diferentes O qué onda La verdad Si la regaron Si la regaron Porque fue muy buena O sea Desde el maquillaje Desde la actitud Las rosas Que siempre Eran representativas De ella El peinado O sea Llevaba Llevaba Todo lo que Lo que usaba La artista Entonces Qué onda Qué está pasando Seguimos Pero A mí sí me gustó La siguiente pasarela Es a Nicola Claire Que ella llega En Cristina Aguilera Ese vestuario Es idéntico O sea Yo sí le fui a googlear Y sí miré Que sí O sea Sí se puso las pilas Para hacerlo Calca De lo que es Cristina Aguilera Aparte Ella dice que no se parece O lo que sea Pero sí le da un aire Sí le da un aire Son ahí De Cristina Aguilera Aparte también Y es muy importante En la caracterización Y imitación Hacer los movimientos Entonces Ella dio Su pasarela Y dio los movimientos Entonces De esa manera Te das cuenta De que pues es Pues es Cristina Aguilera Entonces Para mí Sí sí me gustó No fue el mejor Pero sí me gustó Seguimos Las que se van A pues a las menos O al bottom Es Chichi Fuera Y Venus Y desafortunadamente Pues se va Chichi Fuera La verdad La canción Pues era de Gloria Trevi Estaba buena Estaba padre Pero también No fue un gran lip sync Para mí Para mi gusto Pero pues Tiene que haber una Primera Entonces es Chichi Fuera Bye Chichi Fuera Y pues de modo Y pues esto fue todo El video de hoy Síganme en mis redes sociales En Instagram Estoy como Josep Yáñez Y pues Suscríbanse a mi canal Denle like Si les gusta Pues lo que hago Y si no Pues también Y pues los vemos Para el siguiente video Bye Chichi Fuera